Y venga mi gente latina a gozar aquí Pa' un lado, pa' el otro Muévete, muévete, muévete Ven a gozar conmigo Hoy te voy a hacer bailar Hoy te voy a hacer brillar Hoy te voy a hacer sentir La música Ven a moverte conmigo Sé que vas a disfrutar Sé que a ti te va a gustar Hoy te voy a hacer sentir Si a ti te gusta Si te emociona Vuelvete loca Fuélvete de pelo Que yo te quiero solamente para mí And if you like it And if you want it Come on go crazy And shake your body Que yo te quiero solamente para mí Likey ¿Qué? 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 Gracias.